El diputado Juan Martín Espinosa Cárdenas, de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Buenas noches, compañeras y compañeros legisladores. La educación no es la preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. La educación es pilar fundamental de cualquier sociedad en el mundo. Nuestro país no es la diferencia. La educación es tema fundamental y primordial de la agenda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La educación es un derecho humano de todas y todos los mexicanos. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Conforme al artículo tercero constitucional, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Además, la norma suprema establece que los docentes de educación, es decir, que las y los maestros, son agentes fundamentales de la educación. Que tendrán el derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización para cumplir su objetivo. Lo que se interpreta que su formación para poder impartir clases debió haber pasado por una constante preparación que justificará su capacidad para poder enseñar en las aulas. De acuerdo a la UNESCO, más de 34 millones de mexicanos se encuentran en rezago educativo, lo que significa que el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación constitucional. Las leyes secundarias que discutimos son en pro de los ciudadanos, no de los intereses de una asociación de trabajadores que sólo buscan beneficiarse a costa de la educación y que en este momento son respaldados por diversos grupos parlamentarios aquí presentes. El presente dictamen establece que se debe garantizar la excelencia y la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización para contribuir al desarrollo integral del educando. En otras palabras, busca en teoría favorecer la educación y que ésta sea impartida por docentes con plenos conocimientos. Pero la realidad es otra, ya que la información de lo que se establece en el presente dictamen que estamos discutiendo no es acorde a las declaraciones que emanan de los que apoyan estas leyes secundarias, por lo que se repiten los errores del pasado y seguimos los mismos pasos que alguna vez criticaron. No podemos legislar a modo, debemos tener conciencia, diputadas y diputados, de lo que votaremos hoy. Debemos priorizar el principio del interés superior de la niñez y no el interés de un grupo parlamentario mayoritario. Si bien es cierto que la reforma educativa anterior estaba mal planteada, de qué sirve que se apruebe el presente dictamen, si la situación será la misma o incluso peor que antes, está en riesgo que la sociedad mexicana no reciba una educación de calidad y eficaz. Se prometió que nadie estaría excluido y de recibir una educación supuestamente que todos tendrían de excelente calidad. Pero se pone en duda, ya que en esta reforma se otorgarán las plazas de manera automática a quienes no sabemos si todos estarán o no debidamente preparados para dejar y encomendar el futuro educativo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está y estará a favor del derecho humano de la educación y siempre buscando el beneficio de las y los ciudadanos. Claro que estamos en favor de los buenos maestros, de aquellos que se preparan bien y desgastan sus vidas para ponerla al servicio de sus educandos. Claro que estamos en favor de una educación de calidad y en favor de nuestros niños y niñas, pero no a favor de una educación sometida, de una educación manipulada. La causa es México con una educación de calidad y debemos legislar con ese gran espíritu libre y sobre todo sin presiones. Que el tiempo nos recuerde a futuro lo que hacemos el día de hoy. Muchas gracias, diputada presidenta. Es cuanto. Gracias, diputado.